¿Qué es el encuentro de ingenieros electromecánicos de todo el país? Bueno, hoy desde la parte de los estudiantes tenemos más de 360 alumnos de diferentes provincias que hoy están acá en San Rafael y van a disertar y en sus días libres posiblemente también estén recorriendo San Rafael, conociendo nuestros paisajes, posiblemente vamos a ver el día sábado y llevarlos a Valle Grande y que conozcan, que conozcan, son todos chicos que vienen de otras provincias y poder, para nosotros es realmente una oportunidad de poder promocionar todas las bellezas naturales que tiene San Rafael. En esta oportunidad me encuentro como coordinadora del primer Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Electromecánica y Carreras Afines. Desde el día 17 hasta el 20 nos encontramos coordinando actividades que básicamente complementan a lo que es la formación del futuro profesional. Hemos tenido la suerte de poder contar con la presencia de chicos de 22 ciudades distintas del país, desde Salta, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y muchas más. La verdad es una oportunidad muy grande que nosotros tenemos no tan solo para seguir desarrollándonos como futuros profesionales, sino también para dar a conocer un poco de lo que es nuestro departamento de San Rafael. La verdad que en el poco tiempo que llevamos interactuando con los chicos, se encuentran fascinados con todas las prestaciones y bellezas con las que cuenta nuestro departamento. Es por esto que, como bien decía Mauro hace un rato, nosotros no tan solo buscamos brindarles a los chicos formación, sino también que conozcan un poco y puedan ampliar todo lo que es el conocimiento y que puedan al mismo tiempo conocer todo lo que es San Rafael.